Como portero diría Peter Schmeichel, porque lo considero uno de los grandes porteros de la historia y cuando yo tenía menos edad siempre me llamaba mucho la atención como portero, por sus paradas, por su físico, por todo en general y es uno de los grandes porteros que me hubiese gustado jugar con él. Como defensa diría Pablo Maldini por todo lo que ha representado como jugador en su selección, en su club durante toda su vida, por toda su trayectoria, por los títulos que ha ganado, por su forma de hacer las cosas. Hubiese sido un jugador al que me hubiese gustado compartir con el vestuario y equipo. Me quedaría con Laudrup porque ha sido uno de mis ídolos y por lo tanto hubiese sido increíble jugar con él aunque hubiese sido solo un rato, ya que mi ídolo pues por su forma de jugar, por su forma de hacer las cosas, por su estilo, su clase. Y delantero pues me hubiese gustado con Ronaldo, porque lo he considerado uno de los mejores jugadores del mundo, y porque el año 96, que fue el año que estuvo en el Barça, pues fue el año que yo llegué al club y por lo tanto me dejó muy marcado sobre todo ese año que hizo, donde creo que impresionó a todo el mundo y luego a posteriori pues ganó tantas y tantas cosas y marcó la diferencia en todos los equipos que estuvo. Este es mi top 4 de leyendas.